En 1939, Dios llamó a un joven desde la pradera tejana, para comenzar un ministerio que alcanzaría los confines de la tierra. Y hoy, después de más de 50 años, el pastor John Osteen ha mantenido esa visión de alcanzar a los que aún no fueron alcanzados. Y decirles lo que nunca oyeron, construyendo una iglesia en donde más de 10.000 personas están siendo tocadas cada semana con el Evangelio, llevando las buenas nuevas de Jesucristo por televisión a través de Norteamérica. Y ahora haciendo un impacto en las naciones del mundo, en donde los pastores son entrenados y apoyados para una generación nueva de hombres como John Osteen, oyendo la voz de Dios y respondiendo a ese llamado. Desde las calles de Fort Worth, Texas, a una tienda desocupada, y ahora explotando décadas después, en un ministerio que literalmente alcanza al mundo entero. Un ministerio que abarca 50 años de milagros. Y ahora, con ustedes, el pastor John Osteen. Bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Victoria Osteen y nos alegra que estén con nosotros. El programa de hoy será extraordinario. Conocemos a muchas personas de Houston que nos dicen, nosotros asistimos a esta o aquella iglesia. Todos tienen algo en común. Les gusta ver al pastor John Osteen. Eso nos anima porque sabemos que están aprendiendo la palabra de Dios con nosotros en Lakewood. Hoy, mi suegro estará predicando sobre cómo nos enlazamos con las palabras de nuestra boca. Y lo importante que es tener una confesión positiva en nuestras vidas y que debemos confesar la palabra de Dios. Si somos negativos en nuestra vida y en nuestra confesión, no solo afecta nuestra salud mental y física, también crea circunstancias terribles. También podemos crear circunstancias buenas en con la boca. La Biblia dice que Dios habló y el mundo fue creado y que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Exactamente eso vamos a aprender hoy, que si confesamos la palabra de Dios siempre, tendremos éxito. Vayamos al auditorio en la iglesia de Lakewood con mi pastor favorito, John Osteen. Bienvenidos al programa de hoy. Dodd y yo siempre nos alegramos que nos sintonicen y creemos que Dios los bendecirá. ¿Pueden decir amén? Me alegro que nos acompañe por televisión hoy y también ustedes que están aquí en el Oasis de Amor. Hay un texto bíblico que es maravilloso y dice que el amor sí cubre una multitud de pecados. Usted puede ver que si alguien hace algo malo, pero si actúa usted en amor, puede perdonarlo, especialmente si es su propio hijo. Hay una escritura en Juan 4, 16 que dice, El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si usted camina en amor, Dios está en usted. Quiero animarlos a caminar en amor. Hay momentos en nuestra vida cuando no podemos mostrar ese amor, pero no importa. Continuemos amándolos y Dios le ayudará. Y ahora Dori y yo les demostraremos ese amor. ¡Amén! Y todos digan amén. ¡Amén! Bien, levante su Biblia. Enoje al diablo y alegre a Jesús. Todos digan, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, inestructible, eterna, semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Yo nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Puedes sentarse y abran sus Biblias a Marcos, capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez aliaban a él algo. Pero cuando llegó a él, alió nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, ¡Nunca jamás nadie coma fruto de ti! Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 19. Llegada la tarde, Jesús salió de la ciudad. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, ¡Tened fe en Dios! O tenga la fe de Dios, o la clase de fe de Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que digere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, digo que todo lo que pidieres en la oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. En otra escritura dice, cualquiera que digere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, le será hecho. ¿Pueden decir amén? ¡Amén! Para el beneficio de los televidentes, quiero decir, este es el último día de nuestra gran convención internacional. Tenemos más de 3,000 delegados, de más de 100 países, como nuestros invitados. Nos alegra tanto. Hemos tenido nueve días maravillosos. maravillosos. ¿Amén? ¡Amén! Y pensé, ¿qué puedo impartirles? ¿Qué puedo decirles a ustedes antes que regresen a todas esas naciones del mundo? Estarán de vuelta en lugares duros. ¿Qué puedo decirles? Para animarlos, hacerlos fuertes cuando regresen. Ya ministré sobre esto brevemente en la convención, pero quiero hacerlo otra vez hoy por televisión. Es muy importante que sepa que hay una ley espiritual. Usted tiene lo que dice. ¿Pueden decir amén? ¡Amén! Cuando Dios quiso hacer a Josué realmente exitoso, le dijo esto, este libro de la ley, la Biblia, no se apartará de tu boca. ¿Qué pasa? Alguna gente piensa que basta tenerla en la casa. Alguna gente piensa que está bien tan solo leerla. Pero Dios dijo, si quieres ser exitoso y quieres ser próspero y victorioso, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Tienes que poner la palabra de Dios en su boca y mantenerla en su boca. Hable la palabra de Dios. Cualquiera de ustedes puede cambiar su país, cambiar su vida, cambiar su iglesia. Si aprende esta ley espiritual, mucha gente dirá, oiga, hermano Steve, me está tratando de decir que está gastando dinero y tiempo por televisión para enseñarnos esta herejía. Nómbrelo y reclámelo. Usted sabe todo este asunto, la gente se burla. Escúcheme bien, dejen de burlarse. ¡Uh! Usted recibió salvación por creerlo en su corazón y confesarlo con su boca. Este es el milagro más grande del mundo. Y la Biblia dice que así como aceptó a Cristo, de esa forma también así ande. Que sea una ley por la cual opera todo el tiempo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche. La cabeza de la iglesia nos dijo aquí que debemos tener lo que decimos. Cualquiera que digere a este monte. Acabamos de tener una presentación aquí. Usted nos la dio por televisión. De nuestros comienzos en esta tiendita desocupada donde comenzamos esta iglesia. Era una pequeña tienda, quedaba pena verla. Permanecimos en ella por año, pero un día descubrimos cómo salir de esa pequeña tienda a una gran tienda de alimento con capacidad para 8200 personas pagada y tener éxito en todo el mundo. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que podemos tener lo que decimos. Descubrimos que podemos tener lo que decimos. Le tengo nuevas. Usted está recibiendo lo que dice todo el tiempo. Dirá, no funciona. Si habla pobreza, la tendrá. Si habla enfermedad, la tendrá. Si habla derrota, la tendrá. Pero si habla victoria, la podrá tener también. No culpe al diablo, ni a los demonios, ni al hombre. Cúlpese a sí mismo. Ponga la palabra en su corazón. Ponga la palabra en su boca y atrévase a decir lo que Dios dice. Bien, Jesús habló de dos cosas. Habló de dos cosas. Habló de una higuera y habló de un monte. Todos digan higuera. Digan monte. Higuera. Monte. Bien, cuando le habló a la higuera, al pasar por la higuera, y no tenía higos, y él la miró y le habló a una higuera. Noten esta higuera. Le habló con palabras. Dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Habló palabras. Todos griten palabras cinco veces. Palabras, 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 palabras. Escúcheme, sus palabras destruirán o sus palabras crearán. Dios dijo en Isaías, el gran profeta judío, yo creo el fruto de los labios. Escúcheme, me encontraba tan enfermo en el 65 y 66. Parecía que nunca iría a ningún lado. Casi no podía ni entrar a un auto y manejar. Un colapso total de mi sistema. Pero miré el mapa del mundo y dije, Diablo, escúchame, voy a predicar en Europa, voy a predicar en África, voy a predicar en México, Sudamérica, Centroamérica, y en todo el mundo. Me levantaré y evangelizaré el mundo. Y cuando lo dije, comencé a levantarme y comencé a moverme. Así fue como esta iglesia comenzó. Por palabras, por palabras. No, no es ciencia cristiana. No estoy hablando de ciencia cristiana. La mente sobre la materia no tiene que ver nada con eso. Es decir, lo que Dios dice de usted y su situación. Y no deje que el diablo robe esas palabras. Quiero que me escuchen por televisión. Quiero que escuchen con cuidado. Usted puede cambiar su destino. Puede cambiar su salud. Mi esposa, párate, Dodi. Salió del hospital con solo semanas para vivir. Cáncer del hígado. El doctor le daba solo unas semanas de vida. ¿Cómo lo hizo? Clamamos a Dios y le pedimos a Dios que la sane. En el nombre de Jesús. Luego puso palabras en su boca. Por su suñaga soy sana. Viviré y no moriré. Sí, palabras que la rescataron. Y esto fue en el 81. Y ahora es 1991. Y no hay una señal de cáncer en su cuerpo. Adelante, vamos. Aplaudan. Alguien dirá, sabe hermano Steve, yo lo traté de hacer. Traté de hablar bien por una semana y no dio resultado. Hablemos de ceguera un momento. Cuando Jesús le habló, dijo, nunca jamás, coma nadie fruto de ti. Los discípulos. Si yo y ustedes hubiéramos estado allí, hubiéramos dicho, parado, mirando esa higuera, mirando esa higuera. Fue maldecida por Jesús, habló palabras contra ella, pero no se ve distinta, no se ve diferente, no se ve nada diferente. Tiene las mismas hojas, las mismas ramas. Se ve igual que siempre. ¿Qué le pasa a Jesús? Sus palabras no funcionan. Oh, mis amigos, escúcheme, hay dos lados, dos dimensiones de esa higuera. Está la parte oculta de la raíz, bajo la tierra, que usted no ve, es la que le da vida. Lo de arriba es solo la parte que se ve. Las palabras de Jesús tomaron lugar, poder, entraron y se activaron en el área que no se ve primero. Dentro de la dimensión novista que le da su vida, en el mismo momento que le habló la palabra, las raíces de esa higuera, bajo la tierra que usted no podía ver, se secaron. No más vida, su vida fue cortada. Muchos de ustedes dicen, yo le he hablado a eso y aquello y al otro en mi cuerpo, y sobre eso, y parecería que nada ocurre. Sigo con dolor, sigo teniendo esto, aquello y lo otro, pero en el reino no visible, cuando usa el nombre de Jesús y maldice esa cosa, las raíces se secan. Y si es firme en su confesión, se manifestará en lo externo. Esto lo llamamos la lucha de la fe. Entre el tiempo que dicen, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Cáncer deja mi cuerpo, artritis ya no me vencerás. Sorbera, ceguera, te tienes que ir. Llegará un momento cuando el árbol se secará por afuera, y en el mismo momento que usa el nombre de Jesús, el poder del diablo es quebrantado. Y si usted no deja que el diablo robe sus palabras y pone la palabra de Dios en su boca, se manifestará en lo externo. Dije, se manifestará por afuera. Y luego habló acerca del monte. El monte representa los obstáculos que hay en su camino. No, no dijo haga un túnel a través del monte, no dijo cruce por encima del monte, no dijo vaya alrededor del monte. Lo que usted tiene que hacer es dejar de hablarle a Dios sobre sus montes y comenzar a hablarle a su monte que grande es su Dios. Mucha gente siempre le está hablando a Dios de sus grandes problemas. Yo tengo esta gran montaña, tengo esta montaña, tengo esta montaña, tengo este problema. Oh, es tan grande Dios mío, es tan grande Dios. Deje de hablarle a Dios de lo grande que es su montaña, y comience a hablarle a su montaña de lo grande que es su Dios. Tenemos un Dios grande. Dije que tenemos un Dios grande. ¿Sabe qué? Ese Dios grande no obrará hasta que usted no aprenda a cooperar con lo que Él dijo. No va a volver a su país, o aún aquí en Houston, Texas, y solo usar palabras negativas, palabras negativas, palabras negativas, y decir, ya sabe, nunca puedo hacer nada, yo, yo soy pobre, siempre seré pobre. ¿Usted sabe? Nunca me fue bien económicamente, o decir, mi ministerio no va hacia adelante, no tengo a nadie quien predicar, mi iglesia no crece, yo no vivo en Houston, y todo el resto. Vea, cuando usted hace eso, pone, pone en acción un poder que destruye. Jesús dijo que usted tendrá lo que dice. Si dice estoy derrotado, entonces lo está. Estaba hablando con una señora que vive cerca de aquí. La fui a visitar una noche fría y lluviosa. Había tenido una muerte en su propia familia y el funeral era el próximo día. Fue poco después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Llevaba aceite conmigo y ujía todo lo que se moviera. Buscaba a la gente enferma. Estaba tan contento de saber que Dios era un obrador de milagros. Así es que fui a visitarla esa noche, esa fría y lluviosa noche. Hablamos un rato y luego oré con ella por su situación y cuando empezó a levantarse diciendo, tengo una galletita, su pastel y café, pastor. Ustedes saben que los batistas tratan muy bien a su gente. Y así empezó a levantarse y exclamó y dijo, y dijo, ¡oh, oh, oh! Le dije, ¿está enferma? ¿Está enferma? Y ella dijo, hermanos, tengo artritis en todo mi cuerpo, en todo mi cuerpo. Me duele mucho, en especial este mal tiempo. Me duele. Le dije, bien, le dije, permítame orar sobre usted. Tengo aceite. Permítame ungirla. Y orar. Luego, y la ungí, lloré. Y luego fue a traer el café y el pastel y nos sentamos a comerlo. Poco después me levanté para irme. Y le dije, bueno, me tengo que ir. Y cuando se levantó de nuevo, dijo, ¡oh, oh, oh, oh! Le dije, ¿todavía le duele? Y ella dijo, los batistas aman a sus pastores. Dijo, sí, pero no es su culpa, hermano Austin. No es su culpa. Usted me ungió con el aceite, me puso las manos y oró por mí. No es su culpa. No es su culpa, hermano Austin. Y luego dijo, ¿sabe? El Señor quiere que yo cargue con parte de esos dolores. Estábamos en la puerta cuando lo dijo. Y yo le dije, ¡no! No es cierto. Tiene que poner más palabras en su boca. Abrí la Biblia, maté 8, 17, y dije, miren lo que encontré en la Biblia. Le prediqué 19 años y no sabía que estaba en la Biblia. Le dije, miren lo que encontré. Es como un tesoro, es como oro, es como plata. ¡Miren lo que encontré! ¡Lea esta escritura! La leyó en voz alta. Él mismo tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Léalo de nuevo. Él mismo tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Su mano estaba tan tiesa que ni podía moverla. Cuando lo leyó por segunda vez, dio un gran grito y siguió gritando. Pensé que se había vuelto loca. Comenzó a gritar por toda la sala. Le pregunté, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y me dijo, cuando lo leí por segunda vez, todo el dolor de mis cuerpos me dejó. Comenzamos a alabar a Dios y al rato comenzó a gritar de nuevo por todo el cuarto. Y ahora, ¿qué le pasa? Ve a mi mano, me dijo. No la podía mover y ahora está normal. ¡Aleluya! Ven, ella tenía las palabras del hombre, palabras del seminario, palabras de la universidad, palabras de la religión en su boca. Dios espera y quiere que yo es enferma. Pero cuando puso la palabra de Dios en su boca y empezó a decir, Él mismo tomó mis flaquezas y cargó con mis enfermedades, el poder de Dios vino y Dios la sanó instantáneamente. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Escuchen, mis amigos, no es cuestión de magia. No es fácil. ¿Usted no va a abrir su biblia una vez por semana y decir de vez en cuando ir a la iglesia y trataré de vivir bien y esperar que Dios le dé un milagro? Tiene que escuchar lo que Jesús dijo. Él dijo, tendrás lo que digas. Quiero decirle a la gente de otros países que puede cambiar y salvar a su niño. Nuestra primera hija, la más grande, nació normal. Parálisis cerebral. Y aprendimos esto. Le impusimos las manos. El doctor dijo que será normal toda su vida. Pero le impusimos las manos. Nos agujimos con aceite y oramos la oración de fe. La gente nos preguntaba por ella. ¿Cómo está Lisa? Decíamos, por la niaga de Jesús está sana. ¿Cómo está? Por la niaga de Jesús está sana. Ve, pusimos la palabra de Dios en nuestra boca. Y sabe que se manifestó en el momento que oramos. La raíz fue cortada y la vida fue cortada. Tomó un tiempo, pero párate, Lisa. Ven hacia aquí para que te puedan ver. Está perfectamente bien. No tiene parálisis cerebral. Gracias a Dios que está bien. Aplaudan al Señor. Amén. 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 Escuchen, mis amigos. Pueden permanecer pobres, enfermos, derrotados, con poca visión, para siempre. Pero Dios está diciendo, puedes escribirte tu propio boleto. ¿Por qué tenemos esta gran iglesia pagada? ¿Por qué estamos evangelizando al mundo? ¿Por qué no tenemos que pedirles dinero por televisión? ¿Por qué damos millones de dólares a las misiones? ¿Por qué es que toda nuestra propiedad está pagada y no le debemos dar a nadie? ¿Por qué es que nuestra gente está saludable, fuerte, manejando mejores autos, saliéndose de la deuda? ¿Por qué? Porque aprendimos a decir lo que Dios dice. Amén. Jesús dijo, cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate del mar. ¿Y sabe qué? Él no estaba interesado en que ese monte se echara al mar. Él no quiere que quitemos la cordillera de los Andes de su lugar. No tiene nada que ver. Está dando de problemas. Amén. ¿Cuántos han enfrentado montañas? Levanten su mano y digan, sí. Bien, déjenme hablar que grande es su montaña y comiencen a hablar que grande es su Dios. ¿Puede Dios? Amén. Dije, ¿Puede Dios? Amén. 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 Usted tiene montañas, claro que sí. La gente que nos escucha por televisión, por supuesto que tiene grandes montañas. Muchos están enfrentando enfermedades. Muchos luchando con el alcoholismo. Muchos luchando con la droga. Muchos con corazones destrozados por sus hijos, esposas, esposos, relaciones. Y es una gran montaña. Y a veces se siente con ganas de terminarlo, todo, de suicidarse. No. Ponga la palabra de Dios en su boca. Háblele a su montaña. Ordenle que se vaya en el nombre de Jesús. Y quiero decirle que esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Necesita entregar su corazón a Jesús, hacerlo el Señor de su vida. Necesita invitarlo a su corazón y necesita leer la palabra de Dios todos los días. En especial el Nuevo Testamento. Conozca las promesas de Dios. Intégrese a una buena iglesia. No somos la única buena iglesia aquí. Hay muchas iglesias buenas aquí. Pero les enseñamos la palabra de Dios si quiere venir aquí. Debe aprender que no tiene que morir. Puede vivir. No tiene que estar enfermo y en la cama. Se puede levantar. Jesús dijo, he venido para que tengas vida y vida en abundancia. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Eso no es de Dios. No es la voluntad de Dios. Jesús dijo, quiero que tengas vida en abundancia. Y si se levanta y lo hace, y lo hace su Señor, usa su nombre, le habla a la montaña, le habla a esa higuera. Le digo que cambiará su vida. Y usted traerá gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Es un gozo tan grande predicarle la palabra de Dios y compartir las buenas nuevas con ustedes. Donde quiera que esté en el mundo, queremos que sepa que lo amamos aquí en la iglesia al ecu. Que Dios lo ama. Y queremos que el Señor le bendecirá con estos programas. La Biblia dice que usted tendrá lo que dice. A veces somos nuestro peor enemigo. Por eso prediqué de esta forma hoy día. Tenemos que entender que no podemos hablar en un sentido y esperar el éxito en sentido opuesto. Tendrá lo que dice. Así es que no solo deje que la palabra de Dios entre en su corazón, pero póngala también en su boca. Rehúse a hablar de lo que el diablo está haciendo. Hable lo que Dios dice en su palabra. El más grande milagro que recibe en su vida es con su corazón y su boca. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón el hombre espiritual, con el corazón el hombre cree para justicia, pero con la boca se confiesa la fe para salvación. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel, eso lo incluye usted, que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, hay dos cosas que ocurrirán. O perecerá para siempre en el infierno, o tendrá vida eterna. Ahora, ¿cómo se obtiene vida eterna? Si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. No tiene que confesar todos sus pecados para ser salvo. No los puede ni recordar a todos. Todo lo que tiene que hacer es dejar una vida de pecado y confesar a Jesús como su Señor. Quiero que pienses seriamente ahora mismo que tiene que estar bien con Dios. La religión no lo salvará, el dinero no lo salvará, las buenas obras no lo salvarán, haciendo cosas religiosas no lo salvará. Tiene que nacer de nuevo. Vamos a decir estas palabras y quiero que las repita conmigo. Confieso con mi boca que Jesucristo será mi Señor desde ahora. Ven a mi corazón, Señor Jesús, y sálvame. Te acepto como Señor y Salvador. Dejo al pecado, al mundo y al diablo y todo lo malo. Y te voy a servir a ti con todo mi corazón. Desde ese momento le confesaré a la gente que Jesucristo es mi Señor. Que Dios lo bendiga hasta que lo veamos de nuevo en otro programa. En 1959, desde una vacante tienda de alimentos, Lakewood Church ha desarrollado de forma explosiva a un ministerio internacional llegando a más de 100 naciones del mundo. Solo en Asia, Lakewood apoya a más de mil evangelistas nativos, llevando el evangelio a ciudades y pueblos remotos donde nunca se ha escuchado el nombre de Cristo. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy con la presencia de John Osteen, fundador y pastor de Lakewood Church en Houston, Texas. Pero si de verdad desea encontrarse con la riqueza del poder de Dios y la amabilidad de su gente, entonces necesita visitar y pasar una gran experiencia en Lakewood Church. Si vive en el área de Houston, le invitamos a visitar y adorar el Lakewood Church cada domingo a las 10 de la mañana. Tenemos una variedad de increíbles programas para toda la familia, así como eventos especiales. Lo último en centros familiares de adoración es Lakewood. Al mismo tiempo, estamos celebrando nuestro edificio nuevo para niños, donde más de 1.200 niños escuchan la palabra de Dios cada domingo de una manera divertida y excitante. Tenemos un servicio cada miércoles a las 7.30 de la noche y no se olvide del Instituto de Vida Familiar Lakewood, donde puede aprender cómo aplicar las lecturas de la Biblia a las situaciones y preguntas importantes de la vida diaria. Al terminar sus clases, se le dará un diploma. Todas las clases se reúnen cada domingo a las 8.45 de la mañana. Nuestros miembros hispanos disfrutan de los servicios con la traducción simultánea al español. Al mismo tiempo, hay una sección especial reservada para personas con impedimentos de oído. Lakewood Church, llegando a todo Houston, extendiendo los brazos a Dios. Uroasis de amor en un mundo afligido. Venga a vernos. Lakewood Church. Lakewood Church. Lakewood Church. Lakewood Church. Lakewood Church. Lakewood Church.